¿Qué te vas haciendo? ¿Vale? ¿Qué te vas con Andrés? Bueno, voy por acá tirándonos de parapente Más para la vista, ¿no? Sí, no, de la tarde. Mira, es zona arancata, no, 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 no. Claro, tú focalizado. ¡No! Yo dije que estáder Feli con hierbas Vale, me vas por ahí, güey Pero, ¿socio? Tengo la de timera, pero ese tipo de impacto nos vamos al bebé También estamos en un espacio, ¿cuá米!? Así que estamos en un espacio en el campo. ya está feliz ya está en un momento perdido ahí y se quiero caer la cámara vamos a caer la luchera y entonces el lunes a primera vez vamos a comprarle lo que es para que tenga que caer la cámara y caer la testada y... uuuu 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 No, 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 no. ¡Muy bien! ¡Una chimba, mamá! ¡Me te recibo la cámara! ¡Y con el Pio Andrés terminamos sanos y salvos!